Las puertas del Museo Provincial de Albacete dan paso a un recorrido cultural que con nuevas salas como Imaginarte y las permanentes con muestras de arte contemporáneo incluyen novedades importantes. La apertura de las salas permanentes de Bellas Artes con las que ofrecemos un recorrido completamente nuevo en torno a las artes plásticas que tienen que ver con nuestra provincia, gentes que han nacido aquí, gentes representadas aquí, con nuestros pintores. Una exposición donde las últimas y más modernas tecnologías de fotografía digital aplicadas al patrimonio nos permiten a todos una nueva visión, una nueva apreciación. Una exposición de lujo que nos viene de la mano del Ministerio de Cultura, este Imaginarte que verdaderamente será muy sorprendente y por supuesto que muy informativa y muy informativa como nos decía el director general. Y en las salas de abajo que tendremos ocasión de disfrutar con arte contemporáneo, tenemos lógicamente a Benjamín Palencia y tenemos a nuestros pintores y artistas locales. Un regreso que ha sido posible gracias a la colaboración de las distintas instituciones locales y regionales y al firme compromiso del Ministerio de Cultura, administraciones todas ellas que ven la cultura como un legado importante de la sociedad. La cultura no solo nos identifica y nos dice claramente cuál es nuestro legado, cuál es nuestro presente y nuestra obligación de protegerlo para el futuro, sino que también, y no nos olvidemos, la cultura es una fuente de desarrollo social y económico. Detrás de todo esto hay muchas personas, mucho empleo de calidad, mucha especialización que han contribuido a que esto se fuera adelante. El Ministerio de Cultura tiene un compromiso firme con el patrimonio, con los museos y con las instituciones culturales de Castilla-La Mancha y para nosotros es una prioridad que estas instituciones culturales estén abiertas al público y a la ciudadanía que son en definitiva los destinatarios y que tienen que poder hacer suyo el patrimonio que en ellas se encierran. Ahora solo faltan las visitas de los vecinos porque en el Museo Provincial de Albacete ya les esperan con los brazos abiertos.